Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Kids Talent. Yo soy Claudia Rangel, directora de la Academia. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy joven, que ha traspasado de plataformas a televisión. Él es Chapu Garza y vamos a conocer su historia. Corre video. Chapu Garza. Nació el 23 de junio de 1986 en la ciudad de Monterrey. Sus inicios fueron en Radio Hexa, abriéndole las puertas como presentador de varios eventos importantes. Comenzó una exitosa carrera en YouTube. Su nombre real es David Garza. Antes de dedicarse a la televisión, llegó a pensar en ser sacerdote. Su canal tiene más de 5.050 suscriptores. Fue llamado por la televisora de MTV como anfitrión de un famoso reality show. Actualmente sale en un programa matutino en el Canal 2, al lado de grandes personalidades. Su sección promueve conciencia social y una pregunta muy especial. ¿Y a ti qué te hace feliz? Bienvenido, Chapu Garza, aquí está. ¡Hey! Bienvenido, Chapu Garza. Estamos muy felices de tenerte. ¿Cómo estás? Lo grabé. Muy bien, muy bien. Estoy más joven de lo que me presentaron ahí. Yo sé que ustedes hacen labor de periodismo. Hay una página en la cual encontraron que dice que mi nombre es David y que nací en el 86. Ni me llamo así, ni nací en el 86, nací en el 92. Les enseño mi identificación ahorita. A ver, queremos verlo. No, no es cierto, no es cierto, es broma. Pero, este, en verdad sí tengo 28 años, 23 de julio de 1992. Nadie sabe la fecha así tan, si fuera mentira. Entonces, ahorita les voy a enseñar, espérenme un momentito. Sí les voy a enseñar mi identificación para que vean la fecha en verdad. Pero espérenme un ratito más hasta que se queden hasta el final. Sí, te preocupes. Además, está padre. Ajá, dime. Que entiendo que no fue error de ustedes, sino que es una cosa que lo checas en internet y te dicen, este, ahí, ahí qué onda. Nos dicen mentiras. Por ahí se ve más o menos el niño. Hasta nos enseña. No, lo que queremos ver es la dirección por tus fans. No, no es cierto, mentira. Es que fue una trampa para que nos dijeras tu dirección. No, te apuro. Aquí estamos. Pero muy bien, muy contento. Qué padre todo su trabajo, qué padre todo lo que hacen. Me estuve metiendo ahí en las redes sociales y me gusta mucho su contenido y todo lo que le están empezando a enseñar a la gente, que es muy importante el día de hoy enseñar, porque la gente, si no aprende, pues no más. ¿A dónde vamos a parar? Diría la canción. ¿A dónde vamos a parar? Fíjate que también tenemos otra invitada muy especial. Ella es Lili Cabañas, es una súper fantástica y reportera de muchos años de Televiso Espectáculo. Hola, Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Chapu, hola, Clau, qué gusto saludarlos. Oye, Chapu, yo sabía que eras más joven porque te ves súper chavito. O sea, eran mentiras esa información. Llevo mi primer voto, pues nada más llevo un voto, el baby. Hay uno más, para que crezca. Pero sí, gracias. Esa desplanza la hicimos aquí con mucho amor a Kit Stalin, pero sí, tengo que decir que Lili no tiene la culpa. No, ya sé, no tiene la culpa nadie porque esa página, alguien que quién sabe quién la ha visto, ya les marqué y no me contestan, pero bueno. Oye, Chapu, pero dime una cosa, porque a mí me llamó mucho la atención el hecho que dijera esta página o a esta información en internet que en algún momento quería ser sacerdote. ¿Esto es verdad o también se lo inventaron? Eso es muy cierto y eso lo dijo MTV, una página a la cual sí le podemos confiar, no a Famous Birthdays, no sé cómo se llama la otra. Aunque dice que tengo 33, 32, no sé, no me salen ahí los números. Pero sí, sí iba a ser sacerdote. Desde muy chico en mi cabeza era un poco más conservada y cerrada. Pensé que la única manera en la que podía ayudar gente era siendo sacerdote, porque era el único oficio que te entregabas a los demás. Entonces dije voy a ser sacerdote, estuve dos años y medio en un seminario con el gimnasio de Cristo y después me salieron porque dijeron no, este tiene que estar afuera, este tiene que estar ayudando a la gente. No sé dónde, pero aquí no. Y me salieron justo. Qué curioso porque hoy en día no sabemos de las personalidades quién puede ayudar más a la sociedad. Eso es lo que nos gusta compartir en Kids Talent, ¿no? Personas muy conocidas que empiezan a darse a conocer con mucha juventud como tú. Incluso después vamos a tener otra sección de personas no tan conocidas, emprendedoras. Pero el día de hoy que estamos contigo, hay otra preguntita que tenemos si se puede decir, ¿verdad? ¿Por qué, Chapu? ¿O cuál es tu nombre real? Ya que estamos aquí en lo calientito. Ahí te va. Mi nombre real y justo por eso lo tapé, no lo digo. Mi nombre real es una cosa que me lo pusieron, mis papás hasta en mi acta de nacimiento, pero no soy yo. Yo hice un personaje que más adelante fui construyendo y que yo creé esto que soy el día de hoy. Hoy yo creé ser Chapu. Hoy mi nombre, la gente me llama como Chapu porque todo el trabajo que he hecho ha sido de Chapu y es una marca. Yo soy un producto. El día de hoy, ustedes que están en la mercadotecnia y en las ventas sabrán. Es como si de repente digo, me hicieron una entrevista en Asociación de Niños Talent ACDCB. Así se llaman en facturación, pero la gente no los conoce así, no atraes a la gente con eso. Y en verdad no eres eso, en verdad eres Kids Talent. ¿Me explico? Y así, y a lo mejor hay otras asociaciones de niños que se llaman igual que tú y te van a confundir. Por eso es importante que ustedes sean los únicos Kids Talent con este esencia. Con Z. Kids Talent con Z oficial. Así es, oficial, porque es el único oficial. Justo es eso. Claro. Yo soy Chapu y por eso hoy abandono mi personalidad y la persona con la que estás hablando hoy no es Manuel Garza. Ay, no te creas, ¿verdad? Te dije un chiste ahí que casi caías, sino que soy Chapu. Soy Chapu Garza. Eso creé, eso hice, eso trabajé y así me presento el día de hoy hacia ti. Lili. Lili. ¿Tienes el micrófono apagado, Lili? Ahí está. A ver, estoy. Oye, Chapu, eso que dices es algo bien, bien, bien curioso porque sí es verdad que ya de pronto en esta actualidad nos convertimos en marca o nos convertimos, sobre todo ahorita que están todas las redes sociales, ya eres un blogger, ya eres un influencer y esta palabra es bastante fuerte, o sea, tiene demasiado peso porque cuando la gente te empieza a admirar y empieza a seguir tus movimientos, ¿qué haces? Yo creo que ya te conviertes en un líder de opinión. Me gustaría saber para ti qué significa ser ya una persona que ya tiene un montón de seguidores, que sobre todo gente muy, muy, muy joven la sigue y que también los inspiras. Ya, gracias por la pregunta. Creo que eso, creo que a mí me gusta, me emociona, sé, estoy consciente de lo que soy porque tampoco se va a decir, ay no, es la típica persona que sube una foto diciendo, qué fea me veo para que le comenten que está guapa. No es cierto, sabemos que eres guapa ya. Ahora, tenemos que ver la realidad, tenemos que ver los números. Yo hice un trabajo, yo hice MTV, yo hice radio, yo hice tele, yo hice varias cosas para lograr lo que tengo. Yo soy un doctor que opera bien en el sentido de las redes sociales. Yo soy un conductor que ha conducido bien y la gente se ha conectado con eso. Lo puedes comprobar, puedes hacer estudios. No he comprado seguidores. De haber, hubiera, o sea, si hubiera comprado, estaría en otro lado ya, ya tendría 1.2 millones de seguidores, como Yuya, como otras personas que ya tienen millones de seguidores. Entonces, la pregunta que me dices, ¿siempre había querido estar acá? Sí. ¿Por qué? Porque me descubrí yo, justo desde que creía ser sacerdote, que para eso estoy hecho. Yo estoy hecho para ayudar a los demás. Estoy hecho para darme a la gente y descubrí que mi carrera y mi vocación era en la comunicación. Y entre mejor comunico, entre mejor lo voy haciendo, mejor me va yendo en todos los sentidos. Y entonces, por eso, hoy digo, estoy donde tengo que estar. ¿Siento una responsabilidad? Sí. ¿Tengo miedo? Sí. Porque puedo decir que la pared de aquí atrás es negra en vez de blanca y la puedo, y me puedo equivocar. También es muy cierto. Pero si yo digo que esta pared es negra, la gente se va a ir encima. Y además voy a maleducar y voy a decir que este color que está aquí atrás, me siento como el del clima, este, que este color que está aquí atrás es el color negro y no es cierto. Entonces, voy a maleducar también. Entonces, nada más es eso, estar consciente de lo que soy. Estoy muy feliz con lo que soy y eso me da mucha paz y eso me ayuda a que no me dé tanto miedo. Oye, que no se te olvide que tú estás hecho para eso. El doctor es hecho para operar, el licenciado para hacer las cosas que tienen que hacer los licenciados, el ingeniero para hacer las cosas que tienen los ingenieros. Yo no te las sé decir porque no soy ingeniero ni soy doctor. Pregúntenle a ellos que ellos sí saben. Oye, Chapo, aparte hoy es bastante fresco. O sea, los contenidos que hemos visto, tanto en la televisión, ahorita que estás prácticamente todos los días al aire con cápsulas, tanto en tus redes sociales, tanto en tu canal. Siempre traes un contenido bastante, o sea, desenfadado, muy alivianado. Sí, justo. Me hablaron de Televisa. Me dijeron, queremos una idea diferente. Yo les dije, ¿pero qué quieren? Me dicen, no, tú danos una idea. Y yo, ¿qué pienso, qué pienso, qué pienso? Empecé a ver más o menos algunas opciones. Me dijeron, ya todo está hecho en la televisión. Tienes que hacer algo nuevo. Tienes que hacer algo que sea único tuyo. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le marqué a mi manager desesperado, Raúl Chumalín, que es la persona que siempre me ha apoyado y que gracias a él me dio el impulso para decir, para esto es bueno, échale. Él me empujó y justo después de que me llama, me dice, sé tú. Y yo, es cierto, nada más tengo que ser yo. Esa es mi chamba. Tengo que ser yo todo el tiempo. Tengo que buscar ser yo. ¿Para qué? Para que la gente pueda conectarse. Porque hoy la gente ya no se conecta con esta persona que habla así todo el tiempo y que te dice que te compres este producto porque eso ya es falso. Hoy sabemos que es falso. Hoy una persona que te habla al oído y te dice, tienes que comprar este producto. ¿Por qué? Porque a mí me sirvió. ¡Órale! A esta persona sí le creo. Entonces, a mí me sirvió mucho ser yo. Uno, porque pues soy yo mismo. Soy una copia de lo que sale allá en la pantalla y de lo que soy acá atrás. Y dos, porque la gente se identifica más conmigo. ¿Ok? Entonces, yo puedo ser yo y la gente se identifica conmigo. ¿Cómo logré esto? Con el internet. El lugar en donde más fácil y más rápido conectamos con la gente. Siendo tú. Yo digo algo en internet, hago un live en internet, la gente me dice, me pasa esto, pasó lo otro. Y la verdad es que soy un ser humano. Yo no soy una persona que me despierto con maquillaje. Ahorita me peiné, me puse maquillaje, me estoy tapando la panza. Porque soy consciente de todo eso y quiero que el enfoque sea acá arriba y no la pancita que me sale acá abajo. ¿Ok? Estoy siendo consciente de eso. No te veo panza, te lo juro. ¿Cómo? Ni se te ve pancita, te lo juro. Hay unas más, hay otras menos, pero todo el mundo tiene sus panzas. Eso no me lo va a negar nadie. Oye, papo, ¿en quién te inspiras? ¿Cuáles son tus mayores inspiraciones? Ok, yo diría que en nadie, sino en las personas que lo han hecho bien. O sea, personas que hoy están comunicando, personas que hoy están cantando. Por ejemplo, por ejemplo, Mika, Jason Mraz, ¿quién sería un muy buen ejemplo? Gatel, hablando de política, yo no voy a meterme en política porque no soy politólogo, pero sé que él es muy coherente, mínimo en lo que vemos de este lado. Mínimo la persona que dice es lo que vemos que hace. ¿Qué pasó hace poquito que no hizo una cosita que se le fue de las manos, que no fue tan coherente? Y la gente lo empezó a criticar porque no estaba siendo coherente. Entonces, por lo pronto, hasta antes de esto, yo diría, por ejemplo, que él es una persona muy íntegra. Entonces, personas íntegras que hacen este tipo de acciones. Pero hay personas como él y como yo que cometemos errores. Entonces, me inspiro cada vez que esta gente hace momentos buenos, que hacen para lo que están hechos y lo que tienen que hacer todo el tiempo. Oye, por ejemplo, a ti te siguen muchos, muchos chavitos, ¿no? Y yo creo que también se siente, como dices tú, identificado a través de las redes sociales, el lenguaje que hablan en es el mismo. ¿Tú qué les aconsejarías a ellos? ¿Qué tipo de contenido? Porque a lo mejor a ti hay cosas que te gustan que a lo mejor también te nutren, ¿no? Sí. Al final me he dado cuenta que de repente la gente está usando un filtro y yo también me identifico con ellos. Es algo muy parecido al maestro y alumno. Nada más que yo no pongo exámenes, ni te obligo a ninguna materia, ni te digo cómo pensar. Yo digo las cosas. Si tú te identificas buenísimo, qué chido, increíble, ahí empezamos a hacer una conversación. Si tú a mí me cuentas algo, entonces empezamos también a hacer una conversación. Por ejemplo, me tocó que yo al principio, cuando estaba haciendo esto de las redes sociales, iba a una fiesta, que me invitaban un miércoles, por ejemplo, y subía que estaba en la fiesta. De repente, esas historias, la gente la veía en un día, que también era el mismo miércoles, pero que no fue de fiesta él o ella, y decían, Chapu, es un que le gusta la copa. ¿Por qué? Porque anda saliendo de fiesta en miércoles. Entonces, ¿qué hice? Tengo que contar una parte distinta a mí. Uno, dejé de salir de fiesta porque me salió mucha chamba. Y dos, ya no contaba mi vida personal en la fiesta, porque la gente cuando te ve en la fiesta piensa que estás tomando. Porque socialmente eso es lo que tenemos. Piensan que nadie puede bailar si no tiene unos alcoholes arriba. Yo sí puedo bailar sin alcoholes arriba. Chapu, eso es lo que está... De hecho, eso es lo que está pasando con muchos influencers, sobre todo en estas plataformas nuevas como TikTok, donde tienen millones de seguidores, que de pronto ves a lo que hablabas hace ratito de la congruencia o de las personas integrales. Vemos de pronto a los chavitos que están, no sé, 3 millones, 20 millones de seguidores, y de pronto estás en la fiesta en plena pandemia, ¿no? Y eso ya habla diferente del mensaje que a lo mejor tienes que dar, que sea positivo para las nuevas generaciones. No es fácil, ¿no? 100% y es justo lo que habíamos platicado de lo que íbamos a hablar. Yo me voy de repente y me pongo a hablar de otras cosas, pero es justo lo que íbamos a hablar y que me dijeron que estaría bueno hablar. El contenido que hacemos en las redes sociales. Acabo de poner una cosa en Twitter. León Larregui dijo, no se vacunen. Twitter inmediatamente bloqueó su cuenta. Lo que está. Hoy no podemos seguir a León Larregui. Porque es un líder de opinión. Y está mal comunicando. Imagínate que así fueran con valores. Imagínate que así fueran con gente que insiste a la violencia. Ya lo hicieron con Trump. Imagínense que así fueran con muchas otras personas que dicen información desinformando. O que dicen información que puedan ser violentas hacia las personas que puedan ser violentas hacia grupos que siempre han sido minoría. Mujeres, gente de otro color, gente de sobrepeso. Si yo diría, por ejemplo, aquí las mujeres tienen que dedicarse a planchar. En ese momento deberían de apagar la transmisión y no permitir que un contenido como el mío sea avanzado. Tengo errores y tengo chance de pedir perdón. Está perfecto, pero pronto ese contenido va para abajo y no vamos a maleducar. Entonces es muy importante hoy tiktokers que se hacen famosos porque les llega la fama, porque les llegan los números y de repente dicen ellos no sabía que eso estaba mal. Llevo haciendo eso toda mi vida. Llevo haciendo a la gente menos, al jardinero que vive en mi casa. Siento que vale menos que yo y ha sido normal. Lo comparto hoy en tiktok y la gente se da cuenta que el jardinero vale igual que tú. Entonces te van a empezar a reclamar y es entonces donde ellos empiezan con problemas de crisis, haciendo lives, llorando, porque no están acostumbrados a darse a la gente. Y cuando le das a la gente tu persona, tu persona tiene defectos y tienes que irlo adaptando. Ok, y tienes que dejar de ir caminando por la banqueta del sentido contrario. Tienes que ir por la banqueta en la que todos están caminando, porque para allá es para donde está bien. A veces no, a veces hay que ir contra corriente, a veces hay que desafiar algunas cosas. A veces la banqueta está equivocada y tú puedes ser el primero en poner la piedra para que la banqueta esté bien. Pero eso te va a costar porque vas a tener a mucha gente en tu contra. Claro. Es que ahí tenemos un tema de empatía también. El tema de empatía se ha perdido. El uso de las redes, bueno, siempre ha sido en distintas formas, pero a raíz de que entró la pandemia se disparó, bueno, al triple por ciento. Todos estos temas o contenidos, como dices tú, que los pequeños tienen acceso. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de fomentar con Kids Talent, por ejemplo, tenemos una clase de youtubers que la imparte Big Brother, la voz oficial de Big Brother. Todo el tiempo estamos comentándole a los pequeños. Trata de encontrar qué quieres comunicar, como dices tú, ¿no? ¿A quién quieres llegar? ¿Cómo puedes ayudar con tu contenido? ¿Tú qué tip le podrías dar a nuestros pequeñitos de Kids Talent para que tengan ese cuidado en esa guía de todas estas redes sociales? Uno, saber qué información que consumen es debatible. Si yo te digo el día de hoy que está mal ser gay, es mentira. Si yo te digo el día de hoy que está bien abusar de los animales, también es mentira. Si yo te digo hoy en redes sociales que las mujeres valen menos, es mucha mentira. Pero porque yo te lo diga, no quiere decir que me vas a querer inmediatamente. Pregunta en otro lado. Hay un amigo muy grande que todos tenemos que, además de Jesús, es uno que nos contesta. Se llama Google. Tú a Google le preguntas, oye, Google, ¿las mujeres valen menos? Google te va a decir, no, no valen menos. De repente va uno que otro que te va a decir que sí, sí valen menos. De repente le vas a preguntar a Google, oye, Google, ser homosexual está mal. No, no está mal. Sí va a haber uno que otro que te va a decir, sí está mal ser homosexual. Cambia. Tienes que cambiar, porque eso está mal. No, tienes que informarte de más cosas para después no hacer ni mi opinión ni la tuya. Perdón, no hacer ni mi opinión ni la de Google ni la de nadie más, sino la tuya. Tú tienes que hacer tu opinión. Tomando experiencia de todos, tomando un panorama amplio, y así vas a ser mucho más culto y vas a ser mucho más inteligente. Y vas a poder el día de mañana, cuando alguien te diga, los homosexuales están mal, tú decirle, no, porque yo tengo este dato y este dato y este y este y este y este, que te puedo comprobar que son mentira. Y eso es lo que hay que hacer. Uno, de la parte de recibir información. Saber que todo es debatible y que todo te puedes cuestionar. Y no porque Chapu hoy te diga que esto está bien, quiere decir que va a ser cierto. Y dos, si te vas a dedicar a hacer contenido, piénsalo dos veces, hazte para atrás antes de hacerlo. ¿Por qué? Oye. No todos están hechos para hacer contenido. Y vas a ir. Claro. Chapu, eso que mencionas es bien importante, porque a lo mejor todos en esta, y sobre todo ahorita que llegó la pandemia y que ya todos queremos hacer live, queremos hacer en vivos, queremos compartir algo que pasa en nuestra casa. A lo mejor no siempre tienes algo que aportar, pero yo también creo que los papás pueden influir en ese momento para todos los chavitos. Y también hablar, hacer un equipo, ¿no? Hacer equipo y de decir, oye, yo veo que eres muy talentoso para, no sé, para sembrar plantas, hacer hortalizas, para cocinar algo, para contar, no sé, hacer comedia. A lo mejor para los que ya tienen el espíritu de comunicador o reporterito desde chiquitos y ya están entrevistando a toda la familia o por lo menos los están paparaxiando o sacando algo de, claro, ¿no? Siembra tus hortalizas, comunica, haz teatro, haz lo que te guste hacer. ¿Qué más me dijiste? Dijiste otra cosa más. Haz comedia. Haz comedia, claro. Haz seguro primero, porque no sabes si tu comedia le va a hacer daño a alguien. No sabes si tus hortalizas le van a hacer daño a alguien. No sabes si tu clase de cocina, si tu reporterito le puede hacer daño a alguien, porque tú como reportero también le puedes hacer daño a alguien. Tú sabrás mejor que yo, Lili. Yo puedo hacer daño a alguien haciéndole daño, preguntándole de por qué se murió tal persona cuando no se murió. Yo puedo hacerle daño para nada más grabar su reacción y para yo tener rating. Y pasa mucho, con todo respeto, a Televisión de Monterrey, por ejemplo, de donde soy, hacen mucho eso. Televisión para picar, Televisión para tener rating. Cuéntanos y cuéntanos más. Vamos a abrir más heridas. Vamos a sacar más mitos. Vamos a hablar de más mentiras y vamos a hacer más grandes las desinformaciones que ya existen de por sí. Y pasa mucho. Es que justo tocaste un tema importante, la desinformación. Considero que todos para hacer algo debemos de estar bien informados en el ramo que quieras, ¿sí? El de la hortaliza, el de reporterito, el de la comedia. Supongo que tú te instruyes cada que sales a la calle a hacer una nota o algún reportaje. Creo que estudias tu tema para no ir a como a regarla, ¿no? Claro, cien por ciento. Yo no puedo salir a la calle a enfrentarme con gente que es americana sin hablar inglés, porque no me van a entender. Y si no puedo ir a hablar de la felicidad, díate cinco tips de sonreír cuando nunca he sonreído yo. Tengo que saber yo para poder después comunicar y para decir, ay, mis hortalizas son buenas, la gente las va a comprar. Y hablando de mercadotecnia, ¿cómo yo no sé que hay otras hortalizas allá afuera? ¿Cómo sé yo, cómo no sé yo que ya hay otro comediante haciendo exactamente lo mismo que yo? Entonces no me va a ir bien. Tengo que investigar que hay afuera para yo poder hacer mi propuesta porque yo soy diferente y porque yo soy único, pero que brille mucho más que todos los que están allá con un impacto positivo. Y eso positivo tú lo vas buscando en mi formación. Hace unos días tuvimos a dos grandes director y productor de la película que vinieron a Kids Talent, bueno, nos visitaron para promocionar la película de Juniors. Ahí será, me detengo tu micro, Lili, porque escucho un poquito de ruido, perdóname. No sabes qué, te voy a decir, voy a cerrar mi ventana. Sí, es que escuchaba un poco ahí un audio. Era un, ¿cómo se llama? Un camión que estaba... Yo pensé que era Lili, perdón. Pero mi ventana. Bueno, les comentaba que hace unos días tuvimos a Armando Tavera y a su hermano Ricardo Tavera, productor y director de una película que se va a presentar este año en cines. Hay alguna frase que ellos compartieron que me encantó mucho en el tema de influencers. Dijo, no hagan carreras de cartón, ¿no? O sea, va un poco lo que estamos comentando. Hay que investigarse, hay que ser objetivos en diferentes temas. Sí tenemos hoy en día mucha forma de investigación, desde páginas oficiales, desde periódicos, que ya mucha gente ya no lee, revistas oficiales, bueno, hablando de las formales, que son muchas, Lili sabrá en este tema mejor que yo. Pero el tema importante es que hoy que estamos encerrados y en el tema de nuestros pequeños o adolescentes, también yo sí quisiera invitar a familias, a papás, que se preocupen por saber las inquietudes de sus pequeños, de dónde se están informando, que se hagan compañerismo en familia, porque esto también, pues le echan de repente la culpa a los celulares, a los iPads, a todos los dispositivos. La culpa es lo de adentro. En familia, es de adentro. Entonces, ahí está la herramienta que sí funciona en temas muy productivos, que eso es lo que fomentamos aquí en Kids Talent, para que los pequeños tengan una guía de investigación que es mucho más rápida y fácil, porque, bueno, en mis tiempos, tú estás muy joven, Chapo, pero en mis tiempos eran los libros, el diccionario de la academia real. La luz, claro. La luz, lo hemos de leer. Ahora, bueno, es más rápido y también es bueno tener toda la información de manera instantánea, pero con ayuda de los expertos, ¿no? En los pequeños de papá, mamá, en los que ya estamos, pues, más, con más carrera. Claro. Pues apoyarnos. El trabajo en equipo es muy importante para que no exista el daño del que tú hablas en los medios de comunicación. Sí, no vas a ir con un mecánico que no ha arreglado un coche o que no te han recomendado, o un mecánico que sabes que ya le ha robado a todo mundo. No le vas a dar tu coche a un mecánico de esos. Tienes que darle tu coche, tu vida, tu información, tu cerebro, que es lo más importante que tenemos, porque con eso generamos muchas ideas. Se la tienes que prestar a alguien que tenga veracidad, no a cualquiera, porque si no vas a infectar tu cerebro de cualquier tontería. No tengo el placer de conocer a los directores que me dices ahorita. Lastimosamente yo opino que al cine mexicano le falta mucha información, investigación para hacer cosas nuevas. Espero que ellos nos llenen la expectativa y nos cambien la narrativa de lo que estamos acostumbrados a ver, porque estamos acostumbrados a ver la misma historia, en donde el blanco siempre le va a ir bien, en donde la mujer vale menos, en donde la historia de amor imposible se hace posible. No es cierto. La gente corta. A mí me han dicho que no. A mí me cortaron. Yo también lloro. Yo también la pasé mal. La vida no es tan feliz como te la presentan en esa película. La vida tiene sus caídas y Frozen no tuvo que encontrar a su príncipe para ser feliz. La vida también puede ser feliz sin su príncipe. Te lo dice Frozen. como quiera que estés Elsa, te mando un saludo y un abrazo. Gracias por contarnos esa historia, Elsa de Frozen. Libre soy. Es muy importante eso, que tú seas libre, pero con información. Que tú sepas en quién confiar, que tú vayas con un doctor que sepa operar. Oye, Chapo, ¿y tú de quién te rodeas? O sea, ¿quiénes son la gente que rodea a Chapo y la alimenta para ser tan fresco, tan agradable, tan alivianado? ¿Quiénes se rodean? ¿Puedo decir una palabra un poquito altisonante? Muy poquito, nada más. Poquitito. De gente chin-ona. Ah, ok. Si yo quiero ser fresco, me tengo que rodear de gente fresca, alivenada, buena onda, guapa, que se sabe cortar bien la barba, que sabe hablar bien en público, que se sabe tapar la panza cuando tiene que taparla, que está platicando con Kids Talent. Me estoy escribiendo a mí. Tengo que rodear de gente con la que yo quiero ser. Esta frase que nos dicen que yo estoy muy harto, porque me la dijeron mucho de chiquito, pero es muy cierta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cambia la fórmula. ¿Quién quieres ser? Ándate con esa gente de cómo quieres ser. Yo quiero ser como Alan por el mundo, que es un increíble comunicador cuando viaja. Júntate con Alan Pundo. Yo quiero ser como Omar Villegas, que tiene un personaje súper padre, que es Renata Corcuera. Es de mis mejores amigos. Yo quiero ser comedia increíble. Manuna, otro de mis mejores amigos. Y así me voy. Y aquí te estoy nombrando gente que tú conoces. Tengo más gente, son poquitas, porque no se puede tener muchas, pero tengo más gente a la cual yo le agarro esa frescura, esa, y yo termino siendo una mezcla de todos los que me rodeo. ¿Pero qué pasa si yo me hubiera seguido juntando con esta gente porque me junté con gente mala? Me junté con gente que me llevó a hacer decisiones malas. Me alejé. Me alejé con gente que no me aportaba, con gente que nada me decía tienes que ser así, vente para acá y te jalan. Es cierto que te jalan. Te empiezan a jalar a lo que en la iglesia le llamamos el pecado, la tentación. Te empiezan a jalar porque empiezas a ser como ellos. No sé si a ti te ha pasado que de repente estás mucho con una amiga que dice ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? Tú terminas diciendo ¿qué onda? Igual que tu amiga. Y empiezas a repetir conductas. Lo mismo, empiezas a repartir palabras. Lo mismo pasa con las conductas. Cuando tú pites esas relaciones, empiezas a parecerte mucho a ellas. Y tienes que juntarte con gente más chin-ona que tú para que tú puedas hacer más chingón. Me encanta eso porque muchas, me encanta eso que mencionas porque como mexicanos, no voy a hablar de otros países, voy a hablar como mexicana. Creo que no sabemos hacer equipo, muchas veces no, nos vemos como competencia en vez de crear alianzas. Te ven cosas aparentemente malas cuando tienes muchas cosas buenas. Y por ejemplo, ahorita te voy a pasar unos saluditos rápido. Diego, saludos, Chapo Garza, un abrazo. Karina Vega, buenas noches, saludos. Susy Navarro, Chapo, siendo Chapo, te admiro. Rocky Solís, que es un pequeñito de Kids Talent, de hecho. Chapo, siendo, wow, uno de mis influencers, de mis influencias favoritas. Josefina Delgado, excelente tema, muchas gracias. Juan Flores, excelente forma de pensar, Chapo. Roxana Ramírez, bueno, escribe a su pequeñito. Hola, soy Sebastián, ¿cuál es la mejor edad para abrir un canal de YouTube? Es que mi mamá no me deja abrirlo. Yo te voy a decir por qué tu mamá no te deja abrirlo. Tu mamá no te deja abrirlo porque te quiere y te cuida. A mí mi mamá no me dejaba ser quien yo era. No me dejaba ser homosexual, por ejemplo, porque me quiere y me cuidaba. Te quiere y te cuidaba. Yo eso pensaba que era bueno para mí. Ahora, espérate tantito, ni tú ni yo. Tu mamá sabe que te falta más y quiere que seas la mejor persona cuando entres a YouTube. Haz tu video, hazlo en tu casa, no lo subas, se lo vas a enseñar a tu mejor amigo, se lo vas a enseñar a tu tía. No lo mandes por WhatsApp porque se puede mandar por ahí muy rápido, ya sabemos cómo es el WhatsApp, que nada más le das a reenviar y se van. Se puede hacer virales, como se han mandado a otras cosas que luego andan afectando nuestra privacidad y a nuestra intimidad. No lo hagas todavía, espérate, pero ya que estés más preparado porque lo vas a estar y porque tu mamá te está ayudando a prepararte, te va a dejar ser libre. O a lo mejor y no te dejas ser libre, a lo mejor y en verdad tu camino era por otro lado. Eso lo vas a descubrir tú, no te lo voy a decir yo, pero espérate hasta que estés la mejor persona para aventar un video a YouTube porque si lo haces mal, si haces un video de los mejores cinco perritos del mundo, de las mejores cinco plantas del mundo y en primer lugar dices una planta que no es la mejor ni la más bonita, la gente es muy mala en redes sociales cuando quieres ser mala y te van a criticar por eso. Y es cierto, no dijiste la mejor planta del mundo, no me dejará mentir Lily, si yo digo que Chapu Garza tiene 32 años, ¿quién va a quedar mal? Es broma, es broma, es broma, es broma. No te creas, no va a quedar mal porque no tiene nada que ver el número, no importa en este caso, pero si yo mal informo y si no corregimos y si la gente se queda con un dato que tú le diste mal, te pueden cancelar y a mí es lo peor que me ha pasado que me cancelen en las redes sociales. Oye, dicen, ¿cómo le explicarían a un pequeño que no deben proporcionar información extraña? Si te me gustaría que me contestara Lily. Sí, échale Lily. ¿Cómo qué? ¿Cómo le explicarían a un pequeño que no deben proporcionar información extraña? Porque Lily también tiene redes sociales muy amplias. Oye, es que esto sí es bien importante porque ahora, aunque a lo mejor nuestros papás están muy pendientes de nuestros teléfonos, yo también creo que como Chapu Garza dice, a lo mejor hay edades en las que todavía creo que no hay madurez como para tener todavía exposición en redes sociales. Yo creo que para eso tiene que haber un poquito de madurez y eso lo vamos aprendiendo en casa. Pero esta regla de no darle información a gente extraña y no contactar con gente que ni siquiera conoces, que no son tu familia, que no son, o sea, eso sí creo que es de cuidado y eso solo lo deben de supervisar los papás. Ahora, yo también creo que un influencer debe de estar, el paso del tiempo en las redes también te va haciendo fuerte porque hay todo tipo de comentarios. Nosotros, cuando nacemos, crecemos, nunca estamos acostumbrados a escuchar cosas negativas y cuando ves cosas negativas en redes, te destruyen, ¿a poco no, Chapu? De pronto ven cosas muy negativas que dices, tengo que aprender a saber cómo es el juego y el juego es, va a haber cosas bien bonitas y va a haber cosas bien, bien destructivas. Sí, 100%, como tú lo dices. Imagínate que yo te mando a ti, Lili, un video donde yo me caigo y sin querer le pego a alguien y sin querer alguien más sufre un accidente muy feo y se tiene que ir con el doctor. Ese video, tú se lo vas a enviar a alguien porque pensaste que era chistoso. Pero sin querer, alguien se va a dar cuenta de que yo hice un daño en ese video y de repente, cuando menos me enteré yo, ese video ya lo tiene todo el mundo porque pensaron que era chistoso y de repente dicen, oigan, alguien vio lo que hizo Chapo, mandó a esa persona con el doctor y entonces se va a hacer más grande mi error porque fue un error y la gente me va a empezar a atacar y yo no estoy listo como ser humano para recibir tantos ataques de tantas personas. Lo mismo con la información personal. Es como una almohada llena de plumitas que tú sueltas, le das a la gente tu vida privada. Aquí están, tengan, recogerlas es bien difícil después. Dice, por ejemplo, Hugo Corona, cierto, lo que dice respecto a las reglas de las plataformas, no queremos decir una marca porque hay diferentes reglas en diferentes plataformas. YouTube, la edad permitida que tiene es de 13 años. Muy cierto, muy correcto. Para subir un video a YouTube son 13 años. Sí nos dijo, por ejemplo, el otro comentario, pero yo estaba hablando en general. Hablando específicamente de YouTube, hasta los 13 años no se puede subir un video y está perfecto. Esa es la regla de YouTube, pero ¿cuál es la regla más importante? Que tú estés bien. Primero está la YouTube, después sigue la que tú estés bien para tú poder subir un contenido a las redes sociales porque si tú no estás bien, YouTube no va a sufrir. El que va a sufrir va a ser tú. Y fíjate que nos pasó en alguna ocasión, llevamos ya varias generaciones en el curso de YouTubers. Las primeras generaciones nos pasó que un papá nos dijo, es que mi hijo ya tiene abierto su canal. Bueno, ok, está bien, pero seguramente encontrará cosas que puede mejorar. Y como el pequeñito ya lo tenía abierto, a diferencia de nuestros otros alumnos que estaban en cero, les decíamos a nuestros pequeñitos, todavía no abren su canal hasta como la clase quinta les vamos a decir cómo abrirlo, qué cosas cuidar, ya que entienden más el tema de contenidos, pero sobre todo como lo que estaban comentando Lili y tú, que tengan más trabajada la parte de inteligencia emocional y social, porque es como lo que comentabas del video, si no estás preparado para el ataque que te viene con algo que cometiste un error pero que no sabías que iba a ser fuerte, sí te puede destruir emocionalmente cuando eres más pequeño, bueno, a cualquier edad, pero imagínate más pequeño, ¿no? entonces... Sí, 100%, yo me eduqué a golpes en internet, yo hice varios errores, yo no soy perfecto, como se te dije, soy un ser humano y yo aprendí muchas cosas en radio sobre todo, que es mi primer medio y el que más voy a amar todo el tiempo porque la radio es magia y la verdad ahí aprendí mucho, por eso te lo recomiendo, a veces dice que la gente que la radio está muriendo, que la radio ya va para abajo, no es cierto, sigue viva, no tan fuerte como antes, pero ayuda mucho sobre todo a la persona que está hablando y a las personas que están del otro lado también, en radio yo aprendí muchísimo, yo aprendí a golpes, pero esos golpes me costaron y esos golpes me mandaron con un psicólogo a tratar mis problemas y a poder seguir en este mundo y a veces no estar tan bien porque hoy estoy en otro lado si no hubiera tenido esos golpes, pero mejor apóyate de personas que ya tuvo esos golpes o mejor apóyate cuando tengas a alguien que te pueda ayudar a prevenir esos golpes y a cuando te den un golpe que te ayude a dónde caer porque a lo mejor tu mamá es muy buena persona pero tu mamá no sabe mucho de YouTube, ¿quién sí sabe mucho de YouTube? Kids Talent, Kids Talent está al lado, ellos saben mucho, con ellos te apoyas, a ellos les preguntas, ¿cómo le hago? ¿qué hago si me pasa esto? Muy bien, a nosotros ya nos pasó, yo te voy a ayudar, confía en las personas que te dijeron que la estufa estaba caliente antes de que te toques y te quemes, confía en ellos, ellos ya saben cómo hacerlo. Y a ti, Lili, por ejemplo, hay algo en el medio del espectáculo, que no es mi media, ¿cuáles son las cosas más difíciles de estar capoteando en el espectáculo? Aparte de las redes sociales. ¿Sabes qué pasa? Que yo, un comentario que hice hace apenas unos minutos, que creo que no te pone en una, en la tablita froja, o que no te pone en crisis, es que tú te informes correctamente del tema que vas a hablar con la persona que vas a hablar. Si tú vas bien informado de quién es la personalidad, qué ha hecho, qué, o sea, si tú tienes todos los datos, yo creo que no te puede llegar a pasar algún error que te ponga en ese punto, ¿no? Entonces, eso es bien importante, estar bien informado. Si yo voy a hablar que si, cómo se usa el cubrebocas perfectamente, entonces, pues bueno, yo me instruyo viendo bien varios videos, a lo mejor voy con, o tengo un live con algún amigo o doctor de mis papás, especialista, y hablo del tema, pero hablo correctamente, pero ya voy informado, ¿no? Yo creo que cuando nos falta información, ahí corremos el riesgo de ponernos en la tablita floja y que la, digamos, la reguemos, ¿no? Claro, pasa mucho en espectáculos y a veces lo hacen adrede, ¿qué hacen en espectáculos adrede? Medios malos, Lili no, porque Lili es muy buena y sabemos todo lo que es, pero medios malos llegan a decir, oye Chapu, platícanos, ¿cómo es que tú te robaste un banco? Y yo, eh, cortan eso, esto lo suben a las redes sociales y la gente piensa que me robé un banco. Y no es cierto, yo no me robé ningún banco, pero si tú llegas con esa persona, una, me voy a molestar mucho yo y me voy a enojar con el medio que lo hizo. Dos, voy a esparcir una mentira que me va a ser muy difícil poderla regresar después porque la gente se la va a creer y porque eso es más viral, las cosas malas son más virales que las buenas. Y tres, vas a hacer sufrir a esa persona y mucho, te lo digo yo, porque me han hecho sufrir mucho las redes sociales, los medios de comunicación, esparciendo rumores que son falsos. Oye Chapu, ahora no estamos tan lejos de que gente tan, o sea, que son súper estelares, también cometan errores al aire, ¿no? Hablando de temas que no saben, pero yo también considero que ya, si eres un conductor súper, súper importante, un líder de opinión, yo creo que a lo mejor antes de pasar una nota al aire, también te debes de informar o de plano decir no saber el tema y no hablar cosas que no, pues porque te ponen también en el caldero, ¿no? A mí me preguntas hoy de temas como política, como fútbol, como espectáculos, mejor pregúntale a Lili de espectáculos. No me preguntes a mí cosas que no sé, no me preguntes a mí cosas del aborto porque no soy el experto, no me preguntes a mí cosas de operar, ni de ingeniería, ni de mecánica, ni de temas que tienen variados porque no lo sé, pregúntale a quién sabe, pregúntale a quién sabe educar, Kids Talent, quién sabe de tus espectáculos, Lili, un doctor, te acercas con ellos y ellos te van a ayudar, pero esto cuesta, cuesta el orgullo, ¿por qué? porque hay una frase que nos cuesta mucho decir que es la frase del no sé. Cuando tú dices no sé, haz de cuenta que te haces, te sientes un tonto y te haces muy vulnerable. Vulnerable es una palabra que te va a servir mucho, acuérdate de mí y acuérdate de esta palabra, vulnerabilidad, la vas a buscar, es sentirte frágil. Cuando tú dices no sé, te sientes frágil. Cuando tú estás en un partido de fútbol y todos están jugando muy bien y lo hacen muy bien, dices no sé. ¿Y cómo? Se arregla no sé, preguntando. ¿Cómo se aprende a jugar? Jugando. ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando. ¿Cómo se aprende a gatear? Gateando. Y después puedes caminar, pero tienes que confiar en las personas que están alrededor de ti que ya caminan para que tú puedas caminar. Si yo no sé espectáculos, tengo que empezar a hacer todo verbo. Tengo que empezar a espectaculeando con Lili, aunque no exista la palabra. Tengo que acercarme con Lili y todo el espectáculo. Y así lo tengo que hacer, pero nos cuesta decir no sé. Esa es una palabra que nos educaron, no sé por qué, no sé quién la metió, no sé si fue la sociedad, yo creo y opino que fue a lo mejor la religión que nos metió esa palabra de no sé y a todo le queremos poner un nombre y a todo le queremos poner un apellido. No es cierto, no sabes todo. Yo no sé de cosas. Mi Rumi es muy bueno tendiendo las camas. Le explico, le digo, Rumi, yo no sé tender las camas. Ayúdame, Rumi. Saludos, Rumi. Ayúdame. Estaba pasando por aquí. De hecho, Lili, ella va a ser la encargada de dar el taller. Mi Rumi es mi cuarto. Mi Rumi me ha ayudado a ser mucho más limpio y me regaña y me he enojado con él y me cuesta decirle, Rumi, no sé, enséñame tú qué sabes de tu empresa para yo poder ser una mejor persona. Me cuesta, ahí está. Y él, el Rumi, hoy me ayudó y me enseñó a poner las luces muy bien para que me dara agua para la cama. Muchas gracias, Rumi, gracias Rumi por apoyar a Chapo. Y ahorita los puedo enseñar, les enseño las luces y todo también. Y te está apoyando mucho en el tema de producción, ¿no? Y así estamos en casita, todos nos ayudamos. Justo, limpiamos aquí todo para que se viera muy bonito. Un bat, un bat, claro. Aquí había un desastre, eso no lo saben. Gracias, Rumi, sí te lo vamos a agradecer. De hecho, Lili, ella va a ser de ahora en adelante la encargada de dar el taller de reporteritos que justo va a tener temas de valores muy importantes en contenido de, pues de todo tipo, Lili, tú pláticanos un poquito de esa parte para que sepa Chapo también. Y cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Queremos saber, Lili. Oiga, pues para todos los niños que a lo mejor tienen esta, pues inquietud, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, a lo mejor también desde que naces traes esta inquietud de comunicar o de preguntar o de saber o tan solo de contar porque hay gente que cuenta las cosas bastante sabrosas o bastante divertidas o tiene un estilo y eso creo que es bien importante y esto también lo puedes llevar, puedes ser un reporterito a los 13 años y abrir tu canal. Te puedo romper muy rápido, Lili. Mi mejor amigo es más asistoso que yo. cuento unos chistes increíbles. No se dedica a comunicar. Antes le tenía envidia porque él hacía reír a más personas que yo. Hoy se dedica a otras cosas, hoy se dedica a la industria de la logística y se dedica y trabaja con un grupo de Monterrey de industrial y él me enseñó muchas cosas y él como un curso como estos supo expresarse y supo contar chistes de una muy buena manera, supo hacer felices a las demás personas y hoy no le tengo envidia. Hoy fue un gran maestro para mí y hoy cuenta chistes los mejores del mundo por tomar cursos como el que está ofreciendo Lili ahorita. Oye, cuéntanos quién es tu amigo y que cuenta los mejores chistes, chapo. Frosty se llama. Yo también quiero saber. Es uno gordito que es mi mejor amigo, es un macho alfa, sabe hacer muy buena carne en Monterrey, Frosty 90, Frosty 90, lo podemos buscar en redes sociales. Oye, pero lo que dijiste es bien importante porque a lo mejor nos tenemos que nutrir de muchas cosas, chapo. O sea, finalmente yo siempre he sido reportera de espectáculos, especialista en la materia de los espectáculos o del entretenimiento, pero también tuve que tomar un curso de stand-up para poder también de pronto no tener miedo a enfrentarme allá afuera y eso pasa, ¿no? A lo mejor nosotros con el taller de reporteritos a lo mejor les vamos a dar muchas herramientas que los pueden llevar por el camino, pero a lo mejor puedes buscar otras que también te puedan nutrir un poco más, ¿no? Sí, para otros caminos, para que no te den pena hablar en público porque de repente tienes que hablar en público. Todos somos comunicólogos, unos más como Lili, otros menos como Chapo y otros menos como, ahí está también, la directora de Kids Talent. Yo funciono más administrativamente, pero... Pero yo es buena para eso, pregúntale a Lili, pregúntale a Chapo cómo administrar, no van a saber cómo, para nada. Muchachos, yo les tengo una mala noticia porque yo voy en un segundo live en esta noche, tuvimos un live hace ratito desde otra cuenta de un amigo doctor y mi batería me está haciendo la mala jugada, entonces, de verdad, Chapo, quiero decirte que me encanta tu estilo, eres un tipazo, eres de las nuevas generaciones que nos gusta ver en la televisión y también en las redes sociales que tienes mucho que aportar y yo creo que los chavitos también deben de seguir a gente como tú pues para saber como esta fórmula de no repetir también errores porque a lo mejor también ya los hiciste como dices, creo que eres un gran líder de opinión. Muchas gracias, Lili, gracias por estas palabras que me cuesta a veces creérmelas, pero pues son ciertas, es la realidad como tú dices y suerte en todo lo que haces, gracias por enseñarnos y por darnos noticias tan bonitas de espectáculo como siempre las das. Ya saben, me pueden seguir en Paparaxa MX y en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en TikTok, ahí estoy como Paparaxa MX. Y en TikTok, muy bien, es de las adultos que se saben meter a los mercados nuevos, muy bien. Aunque digan, aunque digan esa señora, lo que quieras, ahí estamos. Ahí es, eso es muy importante lo que dice Lili, gracias mi Lili. Gracias por acompañarnos Lili y yo aquí cerrando entrevista con Chapo. Un beso me muestra, Lili. Le van a mandar un cargador, por favor, inmediatamente. No, y aparte, agarramos saliendo de una consulta que estaba grabando desde el consultorio de su doctor. Ah, con razón también, tiene que correr, me imagino, sí, está bien. Qué bueno, primero los deberes. Exacto, no, y aparte, ella también quería formar parte de la entrevista, mi querida Lili, gracias. Es Chapo, me gustaría mucho que me contestaras de las últimas preguntas, como en tu nueva sección de labor social. Suelten todo lo que quieran, yo aquí estoy con ustedes, la idea es eso, yo me acuerdo perfecto, y a mi Instagram también, si quieren hacer unas preguntitas, aquí estoy al pendiente. Es más, váyanse ahorita a mi Instagram, me siguen, y me ponen la última foto que acabo de subir, me comentan la pregunta, así la puedo ver más rápido, ¿ok? Aquí estoy, mi teléfono, váyanme a seguir en Instagram, le piden el teléfono a alguien más para que no se desconecten de aquí, porque a lo mejor. Ya estamos ahí viendo tu... Se meten, me siguen, y en mi última foto me comentan la pregunta. A mí me gusta mucho hacer preguntas, te voy a decir por qué, en lo que van pensando su pregunta y en lo que van escribiendo. Vamos. Yo cuando estudiaba la carrera de comunicación, llegaban personas como Javier Solórzano, llegaron personas, el que hizo Cindy La Regia, la película, Ricardo Cucamonga, otros más que estaban en diferentes cadenas, en EXA, en Televisa, en Televisión Azteca, en todos lados, llegaban personas a enseñarnos. Y esas personas tenían un trabajo mínimo, sabíamos que tenían un trabajo mejor que el mío, por lo pronto, tenían eso. Después, me di cuenta de que ellos tenían algo que enseñarme, que yo no sabía todo y que ellos tenían algo que enseñarme. entonces, así, dándome cuenta, pude yo ver que les podía hacer una pregunta y que esa pregunta me iba a ayudar a mí al conocimiento que ellos tenían, porque ya está en un lugar donde yo no estoy, lo pudiera aplicar a mí. Yo hoy le puedo hacer una pregunta, por ejemplo, voy a empezar con una pregunta yo, le voy a preguntar a Clau, dame un tip para administrar, porque no soy bueno administrando. dame un tip, uno sencillito. Anotar todo, no confíes 100% en tu memoria. Ok, anotar todo, muy bien, yo no apunto nada. Gracias Clau, porque gracias a eso ya voy a empezar a apuntar las cosas y ya no voy a tener deudas, le debo a un primo un dinero que le debo. Gracias a Clau, voy a apuntarlo acabando esto, es más, ahorita mismo, aquí lo voy a poner, miren, anotar, anotar todo, o sea, va a ser primer tip, esa es mi lista y le voy a poner pagar a mi primo, ya le voy a pagar a mi primo, porque aquí está ya, ya lo escribí y como Clau me dijo, págale a tu primo, no me dijo exactamente, yo lo traduje a mi conocimiento, dijo, págale a tu primo, ya me voy a acordar y Clau, como es más buena que yo haga una administración, ayudo en eso, hay una buena para administrar, hay una que son buenos para operar, hay otras que son buenos para comunicar, hay otras que son mejores que yo, hay otras que son peores que yo, hay gente que te va a dar un peor consejo, hay gente que te va a dar mejor consejo, tú sabrás a quién preguntarle, entonces, yo que llevo MTV, Televisa, TV Azteca, redes sociales, seguidores, Instagram, TikTok, porque doy noticias en TikTok, información y varios golpes de la vida en comunicación, creo que te puedo ayudar en la parte de comunicación, creo que en eso, y que mi ex me lo hace poco, también te puedo ayudar a operar a tu ex, que eso es lo que hago todos los lunes en mi lunes de preguntas, contesto preguntas del amor, contesto preguntas de superación personal, porque a mí me han pasado cosas, y también, conforme yo pueda, te voy contestando desde mi experiencia, a ver. Es que, fíjate que la parte de anotar todo, te la quiero explicar, porque yo soy comunicóloga también, estudié maestría en mercadotecnia. Ah, muy bien, no sabía. Mouching de emprendimiento, pero las mentes como la tuya, como la mía, como la de muchos en este medio, pues no sé si te ha pasado, que es la una, dos de la mañana y tú estás pensando, ay, ¿ahora quieres? Estoy creando a esas horas, te lo juro. Lo creativo es que vamos en la madrugada, malamente, es un mal hábito que se puede mejorar y se puede cambiar, pero lo dice muy bien, claro. Entonces, tú ve que, aparte soy mamá de una bebé de tres años, entonces, en los cambios de hábitos como lo que tú hablas, esa fue la primera regla, anotar todo, porque anotar todo significa tus hábitos, tu familia, a lo que te dediques, en este caso, tú, en tus secciones, en tus programas, en las empresas, cuestiones legales, ¿no? Todos esos pendientitos que de repente pensamos de manera rápida, yo sí soy de las que, aunque sea en un post-it, en un pizarrón, en donde más te acomodes, que tengas como tu cuadro de logros, porque así como les digo a mis pequeños, eso ayuda mucho, porque créeme que te puedes salvar en algo. 100%. Dice Juan Flores, Chapo, ¿cuál es tu fórmula por el éxito? Aquí un poco lo que dice, lo que dice Claudio también es muy cierto, porque empiezas a aprender de personas que son por ahí, yo te voy a decir, hablando de éxito, a mí una cosa que me dio éxito en televisión, son tips que nadie te enseña, son cositas que nadie te va a enseñar, por ejemplo, nunca me había pasado estar en una plataforma tan bonita como la de Kids, ¿qué Kids? Voltea la imagen, mi derecha es esta, mi izquierda es esta, pero yo lo estoy viendo volteado, yo lo estoy viendo distinto a ti, ¿y qué hacía? Yo pensaba que Claudio estaba de este lado, ¿y estás de este lado Claudio? No estás de este lado, Claudio está de este lado, entonces yo aprendiendo en esta plataforma tan bonita en la que estamos, me di cuenta que la imagen está volteada, y si yo quiero hablar de Claudio, señale mal, como los del clima que señalan muy bien y que pueden hacer una línea perfecta, por ejemplo, aquí, ahí acabo de hacer una línea más o menos perfecta y me salió un poco para esto de aquí, si lo toco es más fácil, pero no lo estoy tocando, estoy fingiendo una ficción que no existe, fingiendo una ficción, es una cosa ahí maldita, pero lo dije adrede, entonces aprendí ahorita que Claudio está de este lado, no perdón, de este lado, y así aprendí, igual pasa mucho en radio, si tú tienes a una persona cuando estás entrevistando y ya quieres que se calle, hablas rápido, hablas rápido, y si Chapo por ejemplo está desviando el tema y está hablando de otras cosas, entra Claudio con un montón de inteligencia y le dice, hey, por aquí el tema, oye, pero es que yo, que fíjate que mi mamá y que se me ocurrió y te quiero contar que bla 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 bla, Chapo, cuéntanos cómo comunicar mejor, ah, vámonos, y la entrevista va a ser mucho mejor porque Claudio sabe y porque a Claudio ya le pasó que ha tenido conversaciones con otras personas en internet que se distrae mucho, entonces vamos a preguntarle a personas que de preferencia ya sepan contestarme mejor o si no yo los voy a educar en el camino y Claudio te puede ir educando por ejemplo a responder mejor una entrevista, a saber a qué cámara voltear porque hasta que no estás ahí practicándolo no lo vas a hacer. La fórmula para el éxito es muy sencilla. Tú eres Juan. Juan, tú naciste, hay muchas teorías y la gente cree unas cosas, la gente cree otras. Yo creo que naciste y así como naciste así eres. No se puede cambiar. No te puedes hacer bueno para el fútbol, Juan, si no eres en este caso. No puede llegar una varita mágica a los padrinos mágicos que no existen a decirte pum, ya eres bueno para el fútbol. No es cierto. Podrías fingir que eres bueno y puedes practicar y más o menos estar ahí, pero bueno no vas a ser. Vamos a fingir que no eres bueno. Juan, tú eres bueno para ser un buen maestro. Si no haces nada te vas a quedar ahí. Si no te juntas con maestros te vas a quedar ahí. Si de repente te meten a clases pum, de repente te meten a enseñar mejor pum, de repente te das cuenta que también eres bueno en matemáticas pum, vas a ser el mejor maestro de todos. Entonces Juan, tú naciste para ser un maestro y hiciste para lo que estabas hecho. Te va a costar, obviamente como a todos, pero te va a ir bien. Si de repente te empiezas a ir a cantar ópera para este lado, no te va a ir bien porque no tienes la madera para cantar ópera. Si de repente te empiezas a ir para acá, a este lado, a jugar, a ser un bailarín, tampoco te va a ir bien. Ahora, cuesta darte cuenta para que eres bueno. Tienes que probar aquí y acá y acá y acá y acá y cuesta darte cuenta. Ya una vez que estás en el camino como recto, mira, vas a subir con sus problemas y todo, pero vas a subir, 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 subir. Y ahí es donde vas a decir, yo soy bueno a chapugarse para comunicar. Yo me di cuenta que era bueno para comunicar cuando había un temblor en la Ciudad de México y lo que yo hice fue agarrar un megáfono y ayudarle a la gente para decirle a dónde irse. Ahí dije, naturalmente, sin pensar en nada porque estaba yo muy estresado, hice para lo que tenía que estar hecho. Aunque se escuche medio raro, haz lo que tienes que hacer para llegar a tu lugar que es para lo que estás hecho. Y esa es la forma para el éxito. Te va a costar, busca, pide ayuda, pregunta, investiga, arquitectos, doctores, médicos, influencers, conductores, lili, tenemos aquí a Clau de este lado. Entonces, infórmate con ellos. Sebastián dice, ¿en qué plataforma iniciaste? ¿Facebook, Instagram o en donde? Yo empecé en radio. ¿Por qué? Porque los medios son de vigencia. Hoy yo subo una historia, la historia le va muy bien, se acaba. Hoy las historias duran 24 horas. Facebook no lleva más de 15 años. Yo empecé en radio. En ese entonces, Facebook no era tan fuerte. Radio era mucho más fuerte. Radio se fue acabando. Es como el celular nuevo. El iPhone que salió, sale el uno y luego se baja. Sale el dos y luego ya nadie lo quiere porque salió el tres. Entonces, salió Facebook y luego salió Instagram. La gente se empezó ya Instagram. Y luego salió TikTok. La gente se empezó ya TikTok. Tienes que estar en el medio que sea vigente el día de hoy. ¿Ok? No quiere decir que porque sea vigente sea el bueno. Hay unas plataformas que son páginas sucias para vender, por ejemplo, tu cuerpo que les va bien. Pero no quiere decir que porque te metas a ellas te va a ir bien a ti. No quiere decir que para esas páginas te va a ir bien a ti. Tienes tú que encontrar la página que sea buena y el talento que tú sea bueno. que sea buena, que sea productiva, que te ayude. Si tú eres comunicólogo y empiezas a operar, no vas a ser buen doctor. Tienes que hacer lo que, para lo que estás hecho porque si no, no te va a ir bien. Entonces es eso. Buscar la plataforma que esté vigente el día de hoy y la mejor para ti. A lo mejor no eres bueno para Facebook ni para Instagram. Eres bueno para ser un buen esposo y para casarte y para ser un muy buen papá. Y si eres bueno para eso, celo. Y además tienes un hobby. Además te gusta cantar. Está perfecto. O al revés. A lo mejor eres bueno para cantar. Canta y te va a ir bien. Y después vas a tener a tus hijos y te va a ir bien también con ellos. Pero primero canta. Busca para eso para lo que estás hecho. ¿Ok? Sí, me expliqué un poquito. Adri dice por ahí. Felicidades, gracias, el temazo. Ya me están empezando a seguir. Ya estoy viendo aquí algunas preguntitas. Siguiente pregunta que me dicen por acá. Definiría lo que haces como trabajo. no. No es un trabajo lo que yo hago. Porque yo no vivo. Te perdí ahí. Ay, ya, ya. Yo no vivo para trabajar. Dicen en Shrek trabajando o durando en el trabajo. Hay gente que nada más dura en el trabajo y que ahí están durando y durando y durando y durando. Los trabajos de hoy ya no duran tanto. Se van rápido. Con la pandemia nos dimos cuenta que sigue uno y otro y otro y otro y otro y otro. Hay mucha competencia. Y si tú en la pandemia te dedicaste a vender pasteles, de repente vaya alguien mejor que tú a vender un mejor pastel y más barato que el tuyo y se lo van a ir a comprar allá porque eres más bueno porque lo barato y mejor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Renovar y sacar más pasteles todo el tiempo. Ahí te voy a te voy a interrumpir ahí tantito porque en un tema justo de lo que nos ha enseñado la pandemia que somos vulnerables de que nos tenemos que adaptar a todo lo que estamos viviendo. Siempre yo soy muy pro de la creatividad, ¿no? No me gusta que los cualquier trabajo de cualquiera de un chef de producción de donde sea. No me gusta que estén mal baratando los trabajos porque creo que todos los años que hemos estudiado que nos hemos preparado tiene que tener ese valor y lo seguimos que tener pues defendiendo en esa manera. No quiero decir en un tema de emprendimiento que lo más barato sea lo mejor, ¿no? A veces pero muy pocas veces porque entre más barato más barato pues se va gastando menos en la calidad de lo que estás aprendiendo. Claro, cómprate una playera muy barata a la primera lavada se va a deshacer y ya nadie más te va a volver a comprar. Es muy sencillo. Cómprate algo que valga la pena. Tienes que encontrar un impromedio. Tampoco te vas a comprar lo más caro porque no te alcanza porque luego ¿cómo comes? Exacto. La renta y la luz y el gas y todo lo que normalmente no sabíamos que se tenía que pagar porque no te enseñan tampoco eso en la escuela. Nada más en que escuelas buenas. Ok. Hay que tener un equilibrio ahí a cuidar y en el tema de redes sociales ya sea que seas influencer, que quieras abrir un canal, que tengas un negocio, que seas empresario. Pues sí, hay que entrarle a todo como dice Chapu. Claro. Y me encantó eso que dijiste. Ya entró Instagram, bajo, entró Facebook, bajo, entró. Entonces, estar en la parte de todas esas redes sociales. El iPhone 1 se quedó sin trabajo. Sí, el iPhone 2 es lo que sigue. Qué bueno que es de la misma empresa. Imagínate que hubiera sido otra. Lo mismo, por eso contestando la pregunta ahorita que me dicen de lo del trabajo, para mí ya no es un trabajo. La gente le dice trabajo. Hoy para mí es mi pasión. Y yo no trabajo para tener dinero. Yo trabajo para poder seguir haciendo mi pasión más grande. Entonces, yo no trabajo, sino pasiono. Vamos a inventar esta palabra también. Yo lo que hago todos los días es pasionar, 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 pasionar. Si tengo dinero, mi pasión la puedo hacer más grande. Si tengo dinero, me puedo comprar un micrófono con el que te estoy hablando ahorita y te va a escuchar mejor cuando te estoy hablando. Si yo desconecto el micrófono, se va a escuchar mal, se va a escuchar raro. Si tengo dinero, me puedo comprar una laptop, me puedo comprar unas luces para que me veas mejor para comunicar y para hacer lo que yo hago mejor. ¿Ok? Yo verme guapo también me conviene para que tú también sientas que soy más guapo y puedas comunicar y identificarte más conmigo. Si yo cuido mi piel, si yo compro un jabón más bonito para la cara, va a ser más caro, pero va a servir más si quieres comunicar. Entonces, no es un trabajo este. Este para mí lo veo como un, una pasión, literal, pasión por que estoy haciendo para lo que estoy hecho. Lo repito muchas veces porque repitiendo es como se nos graban las cosas. ¿Qué te hace feliz para ir cerrando nuestra entrevista? Uy, lo mismo, comunicar, comunicar y darme cuenta que cada cosa que yo digo le afecta a alguien del otro lado de la pantalla. Ya todos son pantallas, ya por todos lados son pantallas, nos comunicamos en las pantallas. Y el hecho de que si yo digo algo y si yo lloro, mi podcast más escuchado es el podcast en donde lloro porque me cortaron. Está en Spotify y ahí lo buscas. Digo algunas malas talabritas, pídanle permiso a sus papás, los que sean menores de edad, antes de escucharlo. Pero yo lloro y es el podcast más escuchado porque cuento lo más feo que me ha pasado en la vida que es que me ha cortado el amor de mi vida. Pero ahí, por ese podcast y por publicar lo que me costó y que fue muy vulnerable y que me costó mucho y me dolió mucho hacerlo y contarlo también, compartirlo, me dolió mucho, le ayudó a muchas personas. Yo estoy hecho para eso. Hay gente que no está tan preparada para eso. Hay gente que nada más está preparada para hablar de deportes. Yo estoy hecho para hablar de mi vida y desde mi vida le cuento a las demás personas y se identifican. Y gracias a eso, a esa cosa que se llama la identificación es decir, ah, ok, entonces aquí puedo conectar con las personas y cuando más personas se identifican conmigo, más likes tengo, más seguidores tengo, más compartidas tengo, que eso no es dinero. Esas son personas que están ahí atrás de mis redes sociales diciendo, yo también pienso lo mismo que tú y yo también puedo ser libre y feliz como tú porque tú me lo estás demostrando. Gracias por demostrármelo. Te doy un like que no me cuesta nada. A mí no me cuesta nada. A mí sí me sirve. ¿Por qué? Porque gracias a eso puedo comunicar más y comprarme más micrófonos y más laptops y más luces y más cosas para que me escuchen más personas. Y muchas gracias por compartirnos estas palabras porque poco a poco tanto nuestros pequeñitos de Kids Talent como todas las personas que te estén escuchando para comunicar sus sentimientos, sus emociones, también logran conectarse en casa con papá, con mamá, con tus mejores amigos, con tus parejas, con su pareja, perdón, que ahora creo que es muy fuerte este tema de que estemos en el encierro de una manera que se creció un poquito en ciertos niveles de violencia, por decirlo así. No me gusta tocar mucho esos temas pero la manera de comunicar o de expresarte te va a ayudar también a sacar tus emociones, te va a dar inteligencia emocional, social, te va a ayudar a acercarte a quien debes de acercarte en este sentido a los pequeños, a sus papás, en los empresarios o en las personas que se dedican al medio, como decía Chapu, el trabajo en equipo, en que te juntes con las personas adecuadas, que te hagan crecer, pero yo le agregaría también en el tema humildad, empatía, para aprender a escuchar los que te pueden enseñar cosas buenas. Sí, saber quién eres y saber decir no sé también y saber comunicar. Cuando no te guste algo tienes que saber comunicar. No sabemos comunicar. No sé por qué la sociedad nos dijo no comuniques, cállate, guarda silencio, no hables tan fuerte, habla como hombre, habla como mujer, no llores porque los únicos que lloran son las niñas. Son las niñas. Puedes llorar, puedes comunicar. Si no comunicas, ¿cómo vas a ser tú? ¿Cómo te vas a dar cuenta que vas a ser exitoso? Comunica, porque gracias a personas que no están comunicando el día de hoy, hoy está habiendo malas personas. Hoy está habiendo personas que tampoco se saben defender porque no saben decir que no también. Aprendamos más a comunicar porque comunicando van a aprender los otros y así vamos a ser una cadena de favores y todos vamos a aprender muchísimo y vamos a ser mejores personas. Vamos a mejorar como sociedad comunicación, seas o no comunicólogo, te quieras dedicar o no a esto que es las redes sociales. El hecho de que tú comuniques lo que tienes aquí adentro te va a hacer brillar mucho más en el área en el que tengas que te desarrolles. Así es. Muchas gracias, Chapo, gracias por haber estado en Kids Talent, por habernos compartido parte de tu vida, de tu historia, de tu verdadero nombre que no supimos. Aquí está, aquí está la fecha para que me crean. Ahí está el curr. Sí te creemos, sí te creemos. Ahí está el 92, ahí se ve en el curr. A ver. Quita el dedo de abajo, por favor. No, la dirección no se la va a pasar nunca. Es cierto. ¿Qué quieres? Luego me cortan, otra vez, ya no quiero. No, ya no te va a pasar porque eres una buena persona, como dijo Lili, eres un líder ya de opinión, en este momento te estás subiendo aún más en tu audiencia, te estamos viendo en el programa hoy con tus cápsulas, ¿qué te hace feliz? Que me parece excelente esa pregunta, que siempre la debemos de hacer todos los días. Sí. ¿Qué es lo que te hace feliz? Esperamos verte muy pronto. A las buenas personas les va bien, siempre. Tú eres una buena persona, yo soy una buena persona, nos va a ir bien. Las personas que están aquí comentando, hasta ahorita no tengo ninguna prueba para demostrar lo contrario, de este lado, no, pues de este lado sería para mí. Hasta ahorita no tengo ningún argumento para decir que las personas que comentaron aquí son malas personas, todos son buenas personas y a las buenas personas nos va bien y eso te va a hacer feliz. Claro, a la empatía. Te mandamos muchos abrazos, te queremos, te admiramos y te seguiremos viendo en tu sección que te hace feliz, en tus redes sociales y que sigas teniendo mucho éxito. Igualmente, les mando un abrazo, gracias HitSales. Gracias mucho. Cuídense. Nos vemos en la próxima emisión, saludos a papás, mamás y a toda la gente de Chapo Garza en sus redes. Se conectó también por allá de ese lado. Un abrazo a todos, adiós. Bye.